El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó un nuevo sistema de advertencia a los ciudadanos ante posibles peligros de viajar al exterior y elaboró un ranking de cuatro niveles según el riesgo presente en cada país. Los países del Triángulo Norte así quedan ahora en la lista de alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos a sus con nacionales para darles recomendaciones en materia de seguridad personal a la hora de salir de la Unión Americana. La categoría Reconsiderar el viaje donde está Cuba, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador. En el alerta de viajes a El Salvador y Guatemala, Estados Unidos recomienda reconsiderar salir debido al crimen ante el repunte de homicidios, violaciones y robos con un escaso control policial. En el caso de Honduras, además de la inseguridad, alerta sobre la inestabilidad democrática de las últimas horas que puede generar protestas y desestabilización poniendo en peligro la seguridad de sus con nacionales. Y la categoría 2 es tomar previsiones al viajar en la que se ubica Nicaragua, entre otros países. La primera categoría es viaje seguro, donde aparecen entre otros países también Costa Rica y Panamá. Los más peligrosos estarían en la categoría no viajar, en la que están países como Corea del Norte, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Libia y Mali.